Regresas al final ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? Tengo tu corazón y todo sigue igual como fue ayer El cuerpo del deseo que tomo y que poseo Tú estás aquí El cuerpo del deseo es todo lo que quiero Cuando yo me entrego El cuerpo del deseo que tomo y que poseo En busca del amor que tengo junto a ti Y vuelves otra vez como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? Estoy en un rincón de la memoria donde te perdí Me busco el recuerdo que tengo como un sueño que me hace vivir El cuerpo del deseo es todo lo que quiero Cuando yo me entrego El cuerpo del deseo que tomo y que poseo En busca del amor que tengo como un sueño que tengo junto a ti Y vuelves otra vez como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí?